qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico el día de hoy pues como ustedes saben andamos en cuarentena vamos a ver qué pasa con este asunto en la ciudad de méxico recuerda que soy un taxista que regala los viajes todos los lunes suscríbete a mi canal yo digo la palabra tú me encuentras el lunes me dices la palabra y tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad de méxico hoy me dije hoy robert ya ves que luego te ponen en los comentarios que tu carro está bien sucio que limpia el asiento de atrás y que no sé qué pues ya alguna vez la había hecho yo la lavada en seco que había utilizado por ahí jabón algún limpiador etcétera para tallarle pero esté por ahí en la plática del taxista escuché que una de las personas me dijo oye pues yo desmonte el asiento de atrás y yo hice la limpieza y todo el rollo y algo magnífico y no sé qué y no sé cuándo que bueno nunca se me ocurrió preguntarle cómo cómo lo hizo pero el día de hoy en este vídeo vamos a ver cómo limpiar un asiento trasero las vestiduras desde el inicio de desde el inicio para que no haya bronca y tú lo puedas hacer en tu casa sale ven acompáñame vamos aquí al asiento de acá atrás para que te diga cómo cómo sacarlo y cómo hacer todo ese proceso vale vamos ya estoy aquí en el asiento de acá atrás y mira te lo voy a mostrar sale este es el asiento que vamos a remover hoy robert como quito el asiento de atrás a mí me interesa saberlo para checar la bomba de gasolina para hacer varias cosas como dime robert como cómo le hago como explícame a pues mira en esta parte de aquí abajo a ver si se alcanza a ver aquí por donde están mis dedos mira por aquí trae unos seguros tú lo único que vas a hacer es levantar el asiento con fuerza al igual que de este de este lado aquí también ojalá y se alcance a ver por aquí por aquí hay un seguro este tú lo vas a levantar con fuerza así mira ahí te vas de arriba ahí está el primero tiene que escucharse un un clip un pequeño clip ahí te va el segundo para lo de aquí abajo más fuerza suficiente a presión y lo sacas ahí está sale ya está afuera qué quiere decir que ya lo puedes mover lo levantas de la parte de aquí abajo y lo está afuera sale déjalo saco y ahorita te lo muestro ahorita que esté acá acá afuera listo señores vean aquí este la siento ya sacada ahora vamos a ver qué hacemos para quitarle la parte de arriba aquí les muestro les muestro este asunto vean 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 el asiento trae unas grapas vean el asiento está compuesto por esta base de 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 fierro es como un pequeño tubo y vean estas son las grapas no sé si las alcancen a ver que están en cada una de las uniones que tiene la base sale ahí les va Yo ya se las estuve quitando Mira, son una tipo U Para que tú te des cuenta y lo puedas hacer Dejé dos al último Mira cuántas lleva Otra, otra, otra Aquí en medio lleva otra Aquí es donde agarra las uniones Otra, aquí lleva otra Mira, otra unión Y dejé dos para el último Una y dos En cómo lo voy a quitar Para que lo puedan ver Mira, yo le necesito Una pinza de punta Una pinza de punta Ojalá ya ahí lo estés viendo Sale Una pinza de punta Y jalar hacia arriba Hacer palanca con la Con el fierro ese que Dice que Que aparece el que te enseñé Del asiento Lo aprietas y haz presión Hacia afuera Y va a salir, mira Ya Salió Sale, aquí está Ya Salió, ya viste Es una U Ya quedó libre La base esta Sale Y vamos con esta última Con esta última Sale Aquí es donde Termina la base Del ¿Cómo se le puede decir? Lazo Que va todo alrededor Del asiento Bueno, mira De hecho, nada más Son las puras Esquinas Es lo que me acabo De percatar Es esta esquina Nada más Trae ese cacho De De lazo Mira Sale Para que haga presión Y este último Este último Déjense lo quito Lo meto Y ahorita les Les enseño Cómo queda Para empezar a meter La vestidura A la A la lavadora Y que quede perfecto Sale señores Aguanten Ya está señores Veanlo Ya le metí La pinza Ya levanté La U Y lo único Que falta Es quitarle Esta Esta pieza Para que salga Y ahí está Si lo noten Aquí está Ya Ya quedó Vamos a retirar Por completo Esta Vestidura Y vamos a ver Qué más Nos aparece Oh oh Creo que hay otro Otro problema A ver aguanten Aquí está el detalle Señores El problema Vean También en las uniones Trae Tres este Tres U De fierro Para poderlas quitar Necesitas el apoyo De otra pinza Voy a quitárselas Y ahorita Vemos cómo queda Sale Listo señores Así tiene que quedar Ahí les va Vamos a contar El número De grapas Que tenía Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce De este lado Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Veinticuatro 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 Veinticinco Grapas Señores Sale Así quedaron Las vestiduras Vean esto Ya están todas afuera Algunas todavía Tienen ahí Las Las Grapas Y si vean Efectivamente Están No cochinas Lo que le sigue Sale Te reitero Que necesitas Mira te voy a dar Dos tips Dos tips Si te das cuenta Aquí en este En esta varilla Que se ve Es mucho más pequeña Que la que trae En la parte de abajo Entonces Estas son las Grapas Mira Las grapas Están completamente Cerradas Completamente cerradas Entonces yo lo que Te recomiendo Es que cuando agarres Tus pinzas Vas a necesitar De dos Por lo menos Esta Y Esta otra Que es la de punta Sale Para poder separarlas Hay unas Que si están Muy comprometidas Entonces te recomiendo Que agarres La gruesa Y una vez Que la tengas Así Agarrada Le des vuelta La gires Para que se bote Y se quede El El hoyo Un poco más Grande Entre la unión De la grapa Sale Por eso es que Están así Ojalá Lo alcances A ver Esto es lo que Te puedo ya Yo dar De tip Este Y bueno Vamos a esperar A ver Cómo Cómo queda Ahorita que la lave Miren Tenemos aquí ya La lavadora Lista para Empezar a hacer El último Chaca chaca Esto es Solo del asiento Las del respaldo Pues ya veremos Después cómo Cómo funciona Ya te enseñé A quitar El asiento trasero Ya te enseñé A poner Las pinzas Las de punta Darle vuelta Y vamos a lavarlas Sale Ahorita se los muestro Cómo queda el asiento Terminado Y cómo lo colocamos Bye Vean esto señores Es chocolate Chocolate Lo que está saliendo De la vestidura En verdad Que estaba Puerca 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 Vamos a ver El asiento Cómo está Del carro Aquí el asiento Vean Lo que les comentaba Estas bases Son las que tienes Que botar Aquí digamos Que son los Los seguros Sale Todavía me falta Darle una buena Limpiada Una aspirada Pero no olvides Meterle Los respectivos Bases De tu Seguridad Sale Aquí está Lo de la bomba Cada que tú quieres Ver lo de la bomba De la veo Pues tienes que levantar El asiento Y bueno señores Así es Vamos a seguir Ahorita se los muestro Que esté ya terminado Qué tal con el asiento Y los respaldos De maravilla Listo señores Ya estamos En el lavadero Ya le estamos Dando Su buena Enjuagada Tenemos ahí Un cepillo Para quitarle Algunas manchas Que se le veían Y Atallarle Pues sale Básicamente Esto sería El término De De la vestidura Lavada Y Vamos a proceder A atenderla Y ya veo el video Para que vean Cómo quedó Sale Suscríbete Taxi Gratis Robert Sobre el taxista Que regala los viajes Ahorita andamos En cuarentena Estamos haciendo El taxi home office De este taxista De la ciudad de México Vale La ponemos a secar Señores Con el cepillito Le das una buena pasada Para donde le haya quedado Un poco de pelusa Un detalle Listo señores Ya listo Y en el próximo Vamos a ver Cómo está Ya En El asiento trasero ¿Qué tal Taxijeros? Muy buenos días Bienvenidos A la terminación De este Video Vean señores Ya quedó Aquí En esta Costado En estos costados Vean Puestas Los distintos Remaches Como le quieras Llamar Mira Ya quedó Ya está lavado Ya está Increíble Vamos a proceder A colocarlo Vengan Acompáñenme Listo Taxijeros Ya está El asiento Vamos a proceder A colocarlo Vamos a instalarlo Recuerda Ponlo en posición Sácale los Cinturones Respectivos Son Son dos De una vez Ponlos en sus Respectivas rayas En sus posiciones Falta el segundo Aquí está Hay que jalarlo Para Colocarlo Sale Ya que los Pusiste en su posición Lo empujamos Hasta atrás Y Vamos a dar El Talón El cuchón Señores Sale Ahí está Primero Y Vamos a ver Acuérdense Que tienen que Checar aquí El El clip Ya está Le falta Un poquito Listo Sale señores Así fue como quedó El asunto Del Asiento Espérenme Dejen Le doy una pasadita Con el cepillo Como nuevo Señores Como nuevo El taxi Listo En Home office Taxi Home office Listo señores Así quedó Así quedó el asiento Ya lavado Ya terminado Listo para Seguir Ensayando Suscríbete Comparte este video Recuerda que soy el taxista De la ciudad de México Que ahorita estamos haciendo Home office Te hablo de lavado Del engrasado De la Afinación Filtros Lavar vestiduras El cielo Del taxi Aquí andamos señores Cuídense mucho Y Suscríbete Regálame aquí en la cajita Los comentarios Ya te enseñé a quitar A poner A detallar El asiento trasero Bye Bye